Música 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 Pues... ¿Qué onda? Um... Ay... Pues este va a ser mi primer video donde voy a hablar de... libros Pues yo trabajo en una librería y desde antes yo me gustaba leer pero desde que empecé a trabajar ahí pues me volvieron a llamar la atención los libros porque antes fue así como... ya no me interesaba tanto buscar libros osea ya tenía los de Harry Potter ya había leído Percy Jackson Sangre de Tinta y bla 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 y según yo pues ya no iba a encontrar nada más padre porque todas las historias siempre son lo mismo pero... mmm... pues ya por mi trabajo pues tuve que empezar a investigar leer más libros y... pues fui encontrando más libros nada más que... pues yo los tipos de libros que leo son más... con temas LGBT así que... bueno por desgracia este tipo de libros y de temas y así casi no se hablan en los video blogs bueno los booktubers y así son muy pocos solo son de la comunidad de booktube en inglés mmm... bueno ya el punto es que pues... voy a empezar a hablar de cada uno en videos diferentes y... pues a ver si les gusta y si no pues ya que... no importa los voy a seguir haciendo aunque nadie los vea bla 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 pero bueno empecemos advertencias yo si voy a dar spoilers pero no spoilers en si de... les voy a contar todo el libro sino más como un tipo rant de que pues... luego hay cosas que no me gustan de los libros o situaciones que no me gustan de los libros y... pues cosas así entonces más que nada o personajes o cosas así entonces pues... los spoilers es así como de... ah pues esta parte en específico no me gustó y me voy a quejar de eso pero como no es parte de... pues de lo que viene sino que ya es algo fundamental del libro pues no se preocupen les voy a poner ahí spoiler alert o aquí empiezan los spoilers y cosas así y... pues... ya... empezaré a quejarme lo siento pero bueno... ya... espero que eso no les moleste hay de también perdón por el ruido pero pues enfrente de mi casa pasan muchos carros y hacen mucho ruido y si espero que acabe cada uno de hacer ruido jamás voy a acabar este video no... bueno empecemos con el primer libro de todos un momentito por favor listo listo no no necesito ayuda por favor este fue el primer libro que leí se llama y este es una novela gráfica me hace ayuda por favor está escrito e ilustrado por Kevin Panetta y Samana Manucho este libro llamado Bloom es del editorial First Second y por desgracia solamente se encuentra en inglés este libro se puede encontrar disponible en Amazon y este es su precio este libro nos narra la historia de un chico del cual no me acuerdo su nombre porque pues lo siento la realidad es que cuando uno lee muchos libros y no es una saga o una trilogía tienes a olvidar sus nombres lo siento es de un chico que su familia tiene una pequeña panadería después de que se casa su hermana su papá le dice que pues a lo mejor él un día se queda con una panadería quien sabe pero pues este chico no quiere porque está en esa etapa en la que él sueña con salirse de casa tiene una banda de rock con sus amigos entonces pues él tiene el sueño de irse a la ciudad para con su banda pues tocar y hacerse famosos y bla entonces él le platica este sueño a sus papás y obviamente sus papás le dicen que pues no eso no tiene nada de sentido que no puede irse a la ciudad así como así y dejarles el negocio ahí botado entonces este chico le plantea a su papá oye si encuentro a alguien que pueda trabajar en la pastelería panadería lo siento no recuerdo muy bien exactamente que sea este pues si me puedo ir y el papá así como de ajá sí si encuentras a alguien pero aún así no te quiero dejar no te vas a dejar pero pues ya el chico se pone a buscar gente y resulta que un día llega otro chico que es nuevo en la ciudad porque su abuelita que vivía en ese pueblito pues se murió y dejó su casa entonces este chico pues va a arreglar las cosas de la casa y el funeral de la abuela y cosas así entonces ve el anuncio y se interesa porque él está estudiando gastronomía y pues ya va con este con este chico de la pastelería panadería y le dice oye me interesa el trabajo y pues ya lo contratan es muy bueno en lo que hace se conocen y pues ya en sí digamos que el drama es pues nada más que se van conociendo que van pasando la vida juntos y pues que este chico que se quería ir de la panadería pues ya no está tan seguro de querer irse ahora mmm pues supongo que los spoilers vienen a continuación pero en realidad no tengo nada que malo que decir de este libro es la verdad un libro muy normal eh en cuanto a la trama es sencilla no hay mucho drama no hay así como de ah entonces mmm pues sí en sí no tengo ningún spoiler ni ninguna queja entonces olviden lo de la alerta de spoilers cut 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 a este libro le doy una calificación de cuatro estrellas porque aunque las ilustraciones son hermosas la historia es muy linda y es así como de esas historias que te da caries de solo leerla porque es muy dulce y muy linda y muy tierno este pues no pasa de eso no es como que oh por dios la mejor historia del mundo que he leído me va a cambiar la vida por siempre solo pues no es una historia muy linda muy tierna como ya lo dije como diez mil veces mmm y pues sí entonces por eso una calificación de cuatro les recomiendo mucho leerla si es que buscan una sobre todo que sea una novela gráfica el hecho de que sea una novela gráfica significa que lo lees súper rápido en no sé una hora entonces pues sí hay como que pensarlo muy bien si es que quieren adquirir novelas gráficas porque pues no es como que te vaya a durar tres días pero aún así como que es demasiado hermoso tenerlo ahí en tu librero y poder leerlo a cada rato que quieras entonces sí por eso me lo compré más que nada porque es hermoso además de nuevo les enseñaré vean su arte o sea solo la apertada es hermosa y tiene como que ayuda por favor lo que me gustó mucho de este formato es que están las ilustraciones no están en blanco y negro están en negro y azul y eso es un toque súper original y bonito eso sería todo por mi parte si les gustó este tipo de videos pues coméntenmelo ustedes ya leyeron el libro pues si no después de mi explicación chafa les gustaría comprar el libro les interesa leer el libro si no tal vez y pues ya eso sería todo nos vemos la próxima semana con otro libro y pues me despido Adiós y